Capítulo 12 de Segunda de Samuel Yahweh envió a Natán ante David Aquí vemos el profeta Natán No hay un libro del profeta Natán, bueno No, es del profeta Agat Y quizá Natán haya escrito algo en su tiempo, pero no algo que haya llegado a nosotros Es mi punto, no hay un libro en la escritura que sea del profeta Natán Entonces uno de esos profetas que Yahweh los usaba Pero que no necesariamente profetizaron de la venida de Mashiach Entonces por eso no están en la escritura Profetizaron en su tiempo, cosas importantes obviamente Porque eran portavoces de Yahweh Y para el rey incluso, como en este caso Y bueno, Natán significa regalo La segunda parte del nombre Yahweh Natán Que era el mejor amigo de David Entonces también se conectaría con el Iá Por lo que hemos hablado de Yahweh Natán Yahweh envió a Natán ante David Quien al llegar le dijo Vean esta historia Que duro Había dos hombres en una ciudad Vean una vez más también Algo que quiero dejar claro Una y otra vez Y es que Yahweh habla en parábolas Cuando vino Yahushu Habló en parábolas Como lo había profetizado Esa día es que lo haría Porque Yahushu es la palabra de Yahweh Entonces habla como Yahweh Es el habla de Yahweh en sí Entonces obviamente que Así como está la escritura Inspirada por su ruach Así igualmente va a hablar Mashiach Mashiach viene y habla Y nadie le entiende ¿Por qué? Porque habla en parábolas Entienden otra cosa Porque se dejan llevar por la letra Entonces Nosotros debemos entender A través de la ruach Lo que nos quiere decir con la letra Como lo que nos quiere contar Con una historia Igual aquí Yahweh utiliza una parábola Para hablar a través de Natán A David Y David a buenas y primeras No entiende la parábola Que es como quedarse en la letra Lo cual es particular Y se conecta muchísimo Con lo que estoy leyendo ahorita En la anatomía del alma Acerca de la importancia de los ojos Y del poder ver Con los ojos espirituales Y como El tener un mal ojo Ya sea el ver cosas que no debe Pero un ojo lujurioso O el ojo de envidia Eso le va a Traer mucho mal Y entre esos Borrar la memoria O sea problemas de memoria Tienen que ver con Ver cosas que uno no debería O de una manera que no debería Como con envidia y así Entonces vean que particular Como decía La vista espiritual Nos lleva a planos más Elevados de sabiduría Y conocimiento La vista negativa Nos lleva a hundirnos más En la carne Vean como en el capítulo anterior David se dejó llevar por la vista Y ahora no entiende la parábola Si me explico Si se hubiera mantenido Con su vista apartada Pura Hubiera entendido la parábola Siendo el rey Le da una parábola Para ver Cuál es su juicio Con respecto a esta situación Al rey Dar su juicio Se condenó a sí mismo Había dos hombres En una ciudad Uno rico Y el otro pobre El rico tenía Numerosas ovejas y vacas Tenía numerosas Porque tenía Varias esposas Ovejas y vacas Esposas y concubinas Como los pocos Y los muchos Lo que ha hablado Que los muchos Son representados por las vacas Los pocos por las ovejas El rico tenía Numerosas ovejas y vacas Pero el pobre No tenía más Que una sola corderita Que él había comprado Y criado Y que había crecido Con él y con sus hijos Juntamente Comiendo de su bocado Bebiendo de su vaso Y durmiendo en su seno Igual que una hija Tras de eso Igual a una bat O sea Ahí le dijo La mitad del nombre De la mujer Que era esta ovejita Durmiendo en su seno Igual que una bat Una hija Un día llegó un viajero A visitar al hombre rico ¿Verdad? Como el espíritu De lujuria Como Pensando Bueno El enemigo Que llegó A meterle Cizaña Para que cayera En el pecado Un día llegó Un viajero A visitar al hombre rico Y este no quiso Tomar de sus ovejas Y de sus vacas Para dar de comer Al caminante Que había venido A visitarlo O sea Vino el deseo carnal Y en vez de buscar A sus esposas Y concubinas O a una ¿Verdad? Obviamente A su esposa De alguna Dice No quiero algo diferente Quiero algo nuevo Que en el caso De la historia Está diciendo No, para que me voy A gastar lo mío Mejor me gasto Lo de alguien más Un día llegó Un viajero A visitar al hombre rico Y este no quiso Tomar de sus ovejas Y de sus vacas Para dar de comer Al caminante Que había venido A visitarlo Sino que tomó La oveja De aquel hombre pobre Y la preparó Para quien había Llegado de visita Se encendió El furor De David Violentamente Contra aquel hombre Vean eso Recuerden que David Representa la ira De Yahweh Entonces David siente Esa ira apartada Ese celo apartado Se enoja En montones Porque dice ¿Cómo se le ocurre A este hombre Hacer tal injusticia? Que descaro Entonces vemos El celo de Yahweh En David Que se enoja Como para hacer Un buen juicio Y por algo se enoja Porque representa La ira de Yahweh Pero no se está viendo En el espejo aún Se encendió El furor de David Violentamente Contra aquel hombre Y dijo a Natán Vive Yahweh Que es digno De muerte El que tal hizo También por si algo Vean que En la parábola No lo está acusando De matar a Uriah Es de la adulteria En serio Porque en ese caso Uriah merecía muerte Por lo que ya hablamos En el capítulo anterior Si está claro Le está El problema aquí Es que tomó La mujer de otro Teniendo él Sus mujeres Bueno y también Aunque no tuviera La suya No había tomado La del otro Vive Yahweh Que es digno De muerte El que tal hizo Debe pagar Cuatro veces El valor De la cordera Por haber hecho Semejante cosa Y no mostrar Misericordia Debe pagar Cuatro veces El valor De la cordera Que particular Como el nombre De Yahweh Cuatro letras Los cuatro niveles De creación También Así como hay Cuatro niveles Para traer a la creación También hay cuatro niveles Para llegar A lo más profundo Del pecado Cuatro ángulos De la tierra Etcétera Además de que Yahushua El cordero Vino a pagar Por la corderita En el año Cuatro mil Debe pagar Cuatro veces El valor De la cordera Era el precio Que debía restituir El que había robado Una oveja Según Éxodo 22.1 Después Otro animal Eran cinco Pero en este caso Como era una oveja Éxodo 22.1 Cuando alguien robe Un buey O una oveja Y los degüelle O los venda Por el buey Pagará cinco bueyes Y por la oveja Cuatro ovejas Por el buey Pagará cinco bueyes Porque el buey Ayuda con otras cosas Para ser fuerte Y todo lo demás Entonces vale un poco más En el sentido de Cómo se debía reponer Cinco bueyes O cuatro ovejas Dependiendo si es un buey O una oveja Entonces David tomando en cuenta La Torah Dice esto Debe pagar cuatro veces El valor de la cordera Entonces dijo Natán a David Tú eres ese hombre Y verdad El hecho de que Él juzgó Y juzgó Correctamente Pero eso es como Lo de Antes de sacar la Astilla Saque la viga Y ahí se dio cuenta Que era la viga De la que le hablaban Tú eres ese hombre Así ha dicho Yahweh Poderoso de Israel Yo te hují Como rey de Israel Y te libré De manos de Shaul Te entregué La casa De tu soberano Y puse en tus brazos A sus mujeres Además te di La casa de Israel Y de Yahudá Verán Recuerden que En el caso de Shaul y David Como Heilel Y Yahushua O en el caso De que aquí Pecó Digamos Heilel Y el último Ahora Yahushua Nunca pecó Entonces como diciendo Todo lo que era De Heilel Te lo di a ti Incluso sus mujeres O sea incluso Sus pueblos Las naciones que tenía Bajo su poder Se las di a usted Y puse en tus brazos A sus mujeres Además te di La casa de Israel Y de Yahudá Y como si esto Fuera poco Te habría añadido Mucho más Porque pues Has tenido en poco La palabra de Yahweh Y hecho lo malo Delante de sus ojos Entonces le dice Todo lo que hizo por él Y le dice Y te hubiera dado más Si no hubiera sido por eso O sea Si David no comete Este pecado No podemos imaginarnos Todo lo que hubiera venido Para David Entonces que Yahweh Nos guarde De perder algo Que Yahweh Tiene planeado Para nosotros De perder alguna Recompensa O algún regalo Que Yahweh Nos quiera dar Solo por una mala Acción nuestra Que nos guarde En el nombre De Yahushua Y de ahí De hecho Que es Verdad La fe es que Yahushua Al pagar por todo Restaura Esto Entonces en cierta manera Lo que no pudo hacer Con David Por este pecado Lo va a poder hacer Con el último De los escogidos Por Yahushua ¿Se me explico? Eso es lo ideal Pero como individuos Debemos orar Y procurar No caer En algún pecado Que nos pueda hacer perder Parte de la recompensa ¿Por qué pues Has tenido en poco La palabra de Yahweh Y hecho lo malo Delante de sus ojos? A Uriah El Eteo Lo mataste A espada Y tomaste a su esposa Como mujer Ahora también Al Que bueno Tal vez Si se podría decir Que en cierta forma Incluyó La muerte De Uriah Porque si el hombre Era pobre Y le Quitó la cordera Es como decirle Tras de que era pobre Usted le quitó Lo único que se podía comer Entonces lo mató Al quitarle a su mujer Y en sí Eso fue lo que terminó haciendo O sea Se podría decir que También incluyó la muerte Y por eso aquí Lo está recalcando A Uriah El Eteo Lo mataste a espada Y vea como dice Lo mataste a espada No dice Lo dejaste que lo mataran Lo llevaste a que se muriera No Es directo Lo mataste Fuiste tú Como si usted mismo Le hubiera metido la espada Verdad Porque normalmente El hombre cuando manda A matar a alguien Según él Se quita el tiro Porque dice No fue el que tiró el gatillo Según él Verdad Cuando Si fue él La mente Es como cabeza y cuerpo El que hace la acción Y el que le dijo Que la hiciera Son uno Exacto Entonces Lo mataste a espada Y tomaste a su esposa Como mujer Si A él lo mataste Con la espada De los hijos De Amón A él lo mataste Con la espada De los hijos Del pueblo Amón Verdad El que es del pueblo Que curioso Porque cuando Yahushua viene Heilel Satanás Utiliza al pueblo Para que lo maten Cuando preguntan A quien quieren que suelte Y pidieron a Barrabás Y que inmularan a Mashiach Por lo cual Ahora No se apartará jamás De tu casa La espada Por cuanto Me menospreciaste Y tomaste la mujer De Uriah El Eteo Para que fuera Tu mujer Que duro Por cuanto Me menospreciaste Y repito Que Yahweh Nos guarde De menospreciar A Yahweh Que es lo que se hace Cuando se peca Se menosprecia Su palabra No haga esto Y dice No pero no es para tanto Entonces debemos Tener cuidado De no menospreciar La palabra Y no solo La palabra En el sentido De haga esto No haga esto Sino incluso Y con más razón Se podría decir La promesa Que nos da a través De Mashiach Sería como Pisotear la sangre Del cordero Así ha dicho Yahweh Yo haré Que de tu misma Casa Se alce el mal Contra ti Entonces No solo La muerte del niño Que vendría De esa relación Para rectificar Sino que Después Que Abshalom Se levante Contra él Y todos Los que se levantan Contra él Por esta razón Dice Así ha dicho Yahweh Yo haré Que de tu misma Casa Se alce el mal Contra ti Tomaré a tus mujeres Delante de tus ojos Y las entregaré A tu prójimo El cual Se acostará Con ellas A la luz Del sol Porque tú Lo hiciste En secreto Pero yo haré Esto delante De todo Israel A pleno sol Como decía Aquí Prediciendo Básicamente La rebelión De Abshalom Su hijo El cual También se acostó Con Mujeres De David Porque tú Lo hiciste En secreto Pero yo haré Esto delante De todo Israel A pleno sol Entonces David dijo Entonces dijo David a Natán Pequé Contra Yahweh Entonces Ahí vemos Que Reconoce Bendito Yahweh Verdad En vez de Lo que haría Un rey impío Un hombre Orgulloso También no me diga Nada Natán Vaya Mátenlo Mátenlo Corte la cabeza Cómo se atreve A hablarme así Por ejemplo También Sino que Reconoce Pequé Contra Yahweh Natán Dijo a David También Yahweh Ha perdonado Tu pecado No morirás Vean que Inmediato Pequé Contra Yahweh Con solo El reconocimiento De su pecado Ya lo perdonó Yahweh Inmediatamente Vean que Perfecto Pero también Y que triste Y también Tenerlo claro Uno Que el perdón No necesariamente Va a quitar La consecuencia Porque dijo Te perdonó Pero aún así Se levantó A Shalom Aún así Tomaron a sus mujeres Aún así Perdió a su hijo Entonces De ahí Por un lado En el sentido De cuando uno Perdona a alguien Hay personas Que Hacen mal Hacen mal Hacen mal Hacen mal Y esperan Que los vean Siempre igual Y es No yo le perdono El mal que me ha hecho Pero tengo que tener cuidado Porque ya me has hecho Mucho mal Hay consecuencias Ya no voy a poder Tenerle la misma confianza Que le tenía antes Ya no voy a poder Tratarlo como lo trataba antes Darle la misma Eh En sí Confianza Sí Que tenía Antes con usted Porque Ahora tengo que cuidarme Ya me ha hecho Diferentes Cosas Entonces Hay consecuencias Así como también El hecho de a veces Uno decir Pero por qué Si ya ya Hushua me perdonó Hay consecuencias Entonces Que ya bueno Guarde también De las consecuencias Por supuesto Cuanto se pueda Pero mi punto Es recordarlo Para que cuando Nos pase algo Eh O pase algo Alguna aflicción Tomar en cuenta Que hemos hecho cosas Eh Como en vez de Quejarnos Y decir Pero por qué O que la carne Lo use Para rechazar A Yahweh Y a Hushua Como mucha gente Que cree Que una vez Que aceptan al Mesías Ya nada malo Les debería pasar Nunca en la vida Verá Una vez Que son perdonados De su pecado Piensan que ya No les puede pasar Nada Pero aquí está diciendo Fuiste perdonado Y sabemos todo Lo que está por pasar Bueno Por un lado Le está diciendo No vas a morir Inmediatamente O sea Porque él dijo Que muera Como diciendo Se debería morir ya Ese es el juicio Pero Yahweh No te perdonó Bueno Natán Te perdonó Yahweh Entonces ya no tiene que morir O sea no tiene que morir Inmediatamente Te va a morir Eventualmente Por el pecado de Adán Por decirlo así Pero principalmente Le está diciendo Este pecado No te va a llevar Al infierno No vas a morir En la segunda muerte Fuiste perdonado Pequé contra Yahweh Natán dijo a David También Yahweh Ha perdonado tu pecado No morirás Pero por cuanto Con este asunto Hiciste blasfemar A los enemigos de Yahweh Porque recuerden Por ejemplo Que por la muerte De Uriah El pueblo cayó Un poco Ante el enemigo Entonces el enemigo Se atrevió a decir Que Yahweh No tenía poder Para defender A su pueblo Y era porque David Había actuado Vulnerable Para que mataran A Uriah Pero por cuanto Con este asunto Hiciste blasfemar A los enemigos de Yahweh El hijo que te ha nacido Ciertamente morirá Y Natán Se fue a su casa Yahweh Hirió al niño Que la mujer De Uriah Había dado A David Y enfermó Gravemente Entonces David Rogó a Elohim Por el niño Ayunó David Se retiró Y se pasó La noche Acostado en tierra Humillándose Lo más Que podía Espiritual Y literalmente A pesar de que Ya se le había dicho Va a morir Verdad Aquí no es que Él no esté creyendo En esa Profecía Sino que está Buscando la misericordia Como para que Yahweh lo cambie Verdad Obviamente Él dice Si Natán lo dijo Es porque ya Yahweh lo mandó Pero voy a pedirle Que por favor Cambie de parecer Que me perdone Hasta el punto De no quitarle La vida al hijo Si Ahora Recuerden que El término Elohim Es un título Que se refiere A juicio Entonces sería Como diciéndole Al juez Por favor Tenga misericordia Entonces David Rogó a Elohim Por el niño Ayunó David Se retiró Y se pasó La noche Acostado en tierra Los ancianos De su casa Fueron a rogarle Que se levantara Del suelo Pero él no quiso Ni comió nada Con ellos Al séptimo día Murió el niño Al séptimo día El hijo de Bacheva La hija Del séptimo O La hija séptima Pero sería Como en el séptimo día De ese hijo Murió El hijo de Bacheva También como en el séptimo día El milenio Que es el Shabbat Ya El mundo va a descansar De la muerte Del pecado De las consecuencias Representadas aquí Por este niño El séptimo día Murió el niño Los siervos de David Temían hacerle saber Que el niño había muerto Oigan Comentando entre sí También vean esto La visión de estos hombres Era natural Carnal La de David Era espiritual Entonces David Está ore y ore Y humillándose Y humillándose Porque el niño Está enfermo Entonces Cuando los siervos Se dan cuenta Que está muerto Y dice Híjole Si ha estado así Cuando está enfermo Imagínense Si le decimos Que se murió Se nos va a morir Pero vean Que es muy diferente Lo que sucede Al séptimo día Murió el niño Los siervos de David Temían hacerle saber Que el niño había muerto Comentando entre sí Cuando el niño Aún vivía Le hablábamos Y no quería oír nuestra voz Cuanto más se afligirá Si le decimos Que el niño ha muerto Pero David Viendo a sus siervos Hablar entre sí Comprendió Que el niño había muerto Por lo que preguntó David a sus siervos ¿Ha muerto el niño? Ha muerto Respondieron ellos David se levantó Entonces de la tierra Se lavó Y se ungió Cambió sus ropas Entró a la casa De Yahweh Y adoró Adoró Vean No dice Y lloró un rato más O le dijo Que por qué Se quejó No Adoró Después vino a su casa Y pidió Que le pusieran pan Y comió Sus siervos Le dijeron ¿Qué es lo que haces? Cuando el niño aún vivía Ayunabas Y llorabas Cuando murió Te levantaste Y comiste pan David respondió Mientras el niño aún vivía Yo ayunaba Y lloraba Diciéndome ¿Quién sabe Si Elohim Tenga compasión de mí Y viva el niño? Pero ahora que ha muerto ¿Para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy hacia él Pero él no volverá a mí Entonces vean La fe tan poderosa En la vida eterna En el porvenir Porque también uno podría decir ¿Por qué no Tenía fe para resucitarlo? ¿Verdad? Por un lado Obviamente Porque la resurrección Para la eternidad Vendría a través de Yahushua Que sería después Pero vean la fe En el sentido De que él dice No, yo lo voy a volver a ver Simplemente No lo voy a volver a ver En este mundo Entonces ¿Qué hago con amargarme la vida? ¿Qué hago con llorar Y humillarme? Si ya no hay forma De cambiar El veredicto Del Todopoderoso Entonces Yo voy hacia él Porque yo eventualmente Voy a morir Y pasar a la otra vida Y nos vamos a ver Pero él ya no viene a mí Entonces Entonces lo importante De que sí Nos vamos a volver a ver Todo lo demás Cosas que la gente Dice creer Pero yo creo que En el fondo No mucho ¿Verdad? Y por eso es tan duro Como en la muerte Mientras el niño aún vivía Yo ayunaba y lloraba Diciéndome ¿Quién sabe Si el ojim Tenga compasión de mí Y viva al niño? Vean que particular Tenga compasión de mí Y viva al niño No dice Tenga compasión del niño ¿Verdad? Porque el niño Obviamente Estuvo enfermo un rato Pero el niño está bien Y abue tiene compasión Puesto que el morir Es ganancia El niño estaba feliz De la vida Donde haya llegado después Es el que está en el mundo El que sufre Por el que murió ¿Verdad? Por el familiar Quizá el ojim Tenga compasión de mí Y viva al niño Pero ahora que ha muerto ¿Para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy hacia él Pero él no volverá a mí David consoló a Betchevá Su mujer Se llegó a ella Y durmió con ella Ella le dio a luz un hijo Y le puso por nombre Shlomo Y abuelo amó Vean qué poderoso Y qué grande leer esto Ustedes se imaginan El ser Shlomo Y leer Y abuelo amó Y abuelo amó Qué lindo Por ende se conecta Con el amado Curiosamente El significado Del nombre de David Por eso es la rama de David Como una extensión De David el amado Y por eso Y abuelo amó Y consoló David A Betchevá Su mujer Y vino Y se vino a ella Con ella Y concibió un hijo Y lo llamó Y él lo llamó Su nombre Shlomo Y Yahweh Aheibo Aheibo Lo amó Dice Y le puso por nombre Shlomo Y abuelo amó El comentario A causa de la semejanza En el sonido Se pone el nombre De Salomón En relación con la palabra Hebrea Shalom Que quiere decir paz Pero el nombre deriva Probablemente de una raíz hebrea Que significa reemplazar O restaurar Acaba de pensar Por lo tanto Que Betchevá Llamó a su hijo Shlomo Porque él venía A reemplazar A su hermano muerto Bueno como acabo de decir Ese masculino Que menciona Y lo llamó Entonces el que le puso así Habría sido él David Porque Le trajo paz a David El después de que había perdido Un hijo Ahora que haya concebido Le da a David paz De que Yahweh Ya estaba bien con él Como diciendo Yahweh me perdonó Con la muerte de la anterior Y por eso me dio uno nuevo Para reemplazarlo Shlomo Al venir de Shalom Que significa paz También significa completitud Entonces como lo hizo completo Lo llegó a completar En En Su alma En su familia En sí Entonces es muy importante Que dice Yahweh Lo amó Porque también O sea Todo Me parece particular Que Se acaba O sea Se muere el niño Se levanta Por su fe Y va Y se acuesta con su mujer E inmediatamente Queda embarazada nuevamente Lo cual Le llegó a él A dar a entender Que Yahweh estaba bien con él Que todo iba Ahora Para adelante Que ya había Por decirlo así Bueno si Sigo perdonado Rectificado Y lo digo Shalom Le puso David Pero Yahweh Lo amó Y le mandó Este nombre En hebreo Yedit Yah El amado por Yahweh Yedit Yah Vean que interesante Que les decía La conexión que tiene con David Como Rama de David O el hijo de David Y como representa a David mismo Puesto que él se llama Amado Esto es David ¿Se acuerdan el nombre Javá Que se escribe Jep Vav Hey Javá O sea una línea pegada aquí Una línea despegada aquí Javá Y se dice que Javá Vino de Hayá O sea la misma forma escrito Pero con una yud Que con su pecado Bajó a la tierra Y por ende se convirtió En una Vav Y su nombre Javá En vez de Hayá Digo eso porque Vean que particular Que aquí vemos El nombre David Pero con una yud En vez de una Vav David significa Amado Dod significa tío ¿Verdad? Porque el tío Normalmente es amado Porque le da regalos Al chiquito y demás Entonces David amado Yedit Yedit Por ejemplo aquí Él amó O él amará más bien ¿Quién? Yahweh Entonces A quien Yahweh amará Yediyá O el amado En el caso de Repito David Y lo digo porque Recuerden A Javá es amor No lo vemos aquí Entonces es otro Sinónimo de amar Entonces Vean como el nombre David Está en el nombre Que Yahweh le dio a Shlomo Porque Es como La raíz de David Y la rama de David Primero y último Lo que representarían Estos dos nombres El amado A quien Yahweh amará El amado En el presente El que es Y el que ha de venir A quien Yahweh amará También vean que curioso Yud Yud Dalet Yud Dalet Yud Hey Y la hey es una Dalet Con una yud abajo Entonces como si fueran dos letras Que se repiten Se repiten Se repiten La mano pasando por la puerta La mano pasando por la puerta La mano ahora por la ventana Curioso Como ladrón en la noche Y a Joshua Que vino como la puerta El último que viene a dar La revelación de la rueda Como ladrón en la noche El ladrón no entra por la puerta Balón numérico 43 Y este es 14 Y ese nombre Solo aparece una vez En toda la escritura En este verso Entonces como les digo Es particular Y considero Es profético Porque al no mencionarse Nunca más Es como hay una Chispa de luz Que deja Yahweh Para revelarnos algo más Porque durante toda la historia Se le ha llamado Shlomo Shlomo Es más Usted le pregunta casi Que a cualquier persona Quien es Yedidya Y le va a decir No sé Dice Yahweh lo amó Y envió un mensaje Por medio del profeta Natán Así le puso por nombre Yedidya Como había dicho Yahweh Es algo relativamente común En la cultura hebrea Que tuviera varios nombres Recuerden Moshe tuvo 13 nombres Pero se le dejó O se le dio más honor a Moshe Por el honor que merecía Su madrastra Por criarlo Fue el nombre que le puso su madrastra Entonces algo similar aquí Como David le llamó Shlomo Entonces quedó con ese nombre Pero el nombre que le había dado Yahweh Yedidya Lo cual también se conecta Eso confirma lo del último Porque recuerdan En Isaías 45 Yahweh promete Que el último viene con un nombre Con el que lo llaman sus padres Pero Yahweh le da otro nombre Igual a Jacob Nació Jacob Y Yahweh le dio el nombre Israel Y que es el 45 Donde dice Por amor de mi siervo Jacob de Israel Mi escogido Te llamé por tu nombre Y te puse un nombre Entonces lo llama por su nombre Y le pone un nombre nuevo Entonces A Shlomo le llamó Yedidya Pero se podría decir Al ser el nombre celestial Estaba oculto Para el resto de la tierra Dice que como pasó con Adán Y Jabá Los perdonó Pero hubo consecuencias Exacto Ahora bien Hay una diferencia Porque Adán y Eva No se arrepintieron Porque no sabían Lo que era el arrepentimiento Hasta después Que supieron Ya se arrepintieron Pero por decirlo así Ya era muy tarde No vemos que cuando Yahweh viene y les dice Que hicieron Ellos digan Perdón Sino que tratan De quitarse la culpa Y echársela al otro Entonces es un poco diferente Pero si entiendo el punto Dice El hombre que David ordenó Que llevara a Jurya A la muerte No recibe culpa Por lo que hizo No Por un lado Ya estaba maldito David lo había maldecido antes Pero no No es su culpa Porque está obedeciendo al rey Como decía El que obedece al rey Merece muerte El que obedece al rey No Y si el que obedece al rey Está haciendo algo malo Es culpa del rey Que lo mandó a hacer eso Ahora Bueno si Estamos hablando del rey Era una monarquía Dice Shlomo podría ser Reencarnación De aquel hijo muerto Eso mencioné ahora Si es la posibilidad O sea es una posibilidad Y eso representaría Primero y último Que primero tenía que venir a morir Antes de venir como la rama De David Y el que venía a morir Moría Por Por el pecado de De la humanidad No por O sea en el caso de este niño Por el pecado de David ¿Verdad? Pero en el sentido del último De Yahushua el primero Vino a morir por el pecado de la humanidad Entonces Primero vino a morir por un pecado Uno Y después viene el otro A traer la paz Shlomo Y podría ser Misma chispa En el sentido de primero y último Lo que representa También al morir en el séptimo día Representa completitud Al ser el hijo de Batshuah Es el que viene a renovar el pacto Y también Yahushua murió En la fiesta de Matzot Que es una fiesta de siete días Joab peleaba Contra Rabah de los Amonitas Y tomó la ciudad real Entonces envió Joab mensajeros a David Para decirle Yo he puesto sitio a Rabah Y he montado la ciudad de las aguas Perdón Y he tomado la ciudad de las aguas Reúne pues ahora Al pueblo Que queda Acampa contra la ciudad Y tómala No sea que tome yo la ciudad Y le ponga mi nombre Entonces anda peleando Joab Y le manda a decir a David Ya tenemos esta ciudad Si usted quiere Tomarla Venga y tómela Porque si no yo la voy a tomar Y le pongo Joab Reúne pues ahora tu pueblo Al pueblo que queda Acampa contra la ciudad Y tómala Dice aquí Joab pide a David Que asuma personalmente El mando del ejército Para el ataque final De lo contrario Se podría pensar Que la conquista de Rabah Había sido Una hazaña suya Y no del rey Y le ponga mi nombre Como antes Jerusalén había sido Llamada ciudad de David Porque él le había conquistado Entonces dice No sea que Que tome yo la ciudad Ah no Perdón Y le pongan mi nombre Entonces si es puro respeto Entonces le está diciendo A David Mejor venga usted Y pelee esta última parte Esta última etapa De la batalla Ya la tenemos Es nada más que usted cierre Porque así como usted Conquistó Jebus Y le llamó la ciudad de David Si yo termino conquistando esta Aunque sea para usted La gente lo va a ver Como si fuera yo El que lo hizo Y por ende La van a llamar por mi nombre Entonces no sea Que tome yo la ciudad Y le pongan Mi nombre David reunió a todo el pueblo Partió hacia Rabá Combatió contra ella Y la tomó Entonces aquí vemos Vuelve a la batalla Vean que particular No fue a pelear Pasó lo de Bet Sheba Termina lo de Bet Sheba Vuelve a pelear Y eso es lo que les decía Debemos mantenernos Siempre firmes Porque es una batalla espiritual Todos los días Es una guerra O una batalla nueva Dentro de esa guerra Entonces no podemos Un día decir No, yo la verdad No voy a pelear espiritualmente Hoy la verdad Es que me voy a dejar llevar Porque se van a venir Todas las tentaciones Del pecado Y todo lo demás Y obviamente No que uno lo haga Conscientemente Pero como decíamos Cuando tiene prosperidad Cuando llega Cuando llega a sentirse muy cómodo Se empieza a confiar Y digamos Igual una persona Deja de venir a la congregación Se le empieza a olvidar Lo que aprende en la congregación Se empieza a ser más Suave con respecto Al cumplimiento Hasta que llega a ser A caer en tentación Viene la prueba A caer Y ya después No vuelve la congregación Del todo Si, Satan no duerme Entonces nosotros No deberíamos Descansar en el aspecto De la guerra Incluso cuando vamos a dormir Orar para que Después nos proteja Y en los sueños Seguir peleando Si se acuerda Si puede Porque a veces En el sueño David reunió A todo el pueblo Partió hacia Rabá Combatió contra ella Y la tomó Después quitó La corona De la cabeza De su rey La cual pesaba Un talento de oro Y tenía piedras preciosas Esta yo creo Que es la corona Que mencionaba La hermana Ahora al inicio Un talento de oro Que son entre 30 y 40 kilos Por eso Se acuerda Cuando dice la escritura En las plagas postreras Que va a caer Granizo Como de un talento Entonces imagina Que caiga granizo Como de 30 a 40 kilos En la cabeza De alguien Se imagina Tener una corona De unos Bueno la hermana Puso 33 Pero como les digo Ahí se dice De 30 a 40 Más o menos Y obviamente Sería particular Si era 33 Por el hecho De que fue Yahushua El que murió En Golgota Para darnos la corona Keter A los 33 años Entonces David Junió a todo el pueblo Partió hacia Rabá Combatió contra ella Y la tomó Después quitó La corona De la cabeza De su rey La cual pesaba Un talento De oro Y tenía piedras Preciosas Luego la pusieron Sobre la cabeza De David Quien sacó Muy grande Botín De la ciudad Y la ciudad Vean como Una vez que nace Shlomo David toma La corona Del rey De esa tierra Rabá Como Heilel Que es De la doctrina De la prosperidad Una vez que ya Sea vencido Y se traiga La paz De la naturaleza Al mundo Entonces le va A poner Corona A Mashiach Primero y último La cual pesaba Un talento De oro Y tenía piedras Preciosas Luego la pusieron Sobre la cabeza De David Quien sacó Muy grande Botín De la ciudad hizo salir además a la gente que estaba con ella y la puso a trabajar con sierras con trillos de hierro y hachas de hierro también la hizo trabajar en los hornos de ladrillos lo mismo hizo con todas las ciudades de los hijos de Amón entonces regresó David con todo el pueblo a Yerushalayim entonces puso a todo el mundo a trabajar hizo salir además a la gente que estaba en ella y la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro así como en el milenio después de que el último establece la paz y les da la corona de Lucifer, el poderoso de este mundo que se va a multiplicar, Rabá y va a sujetar a todas las naciones y las va a poner a trabajar que es lo que dice la escritura que por siete años se van a derretir todas las armas y se van a volver herramientas de trabajo de la tierra como aquí puso a trabajar a todo el mundo a los que conquistó y dice lo mismo hizo con todas las ciudades de los hijos de Amón que sería como las naciones entonces regresó David con todo el pueblo a Yerushalayim los pocos ahora Amón es pueblo de hecho si el hecho de que menciona Rabá después Amón y después Yerushalayim se podría ver como Rabá las muchas naciones Amón los de su pueblo y Yerushalayim los pocos se puede ver así por los significados la muerte vendría siendo enemigo de Yahweh ya que Natán le dijo a David que Yahweh no lo castigaría pero había ofendido gravemente a los enemigos de Yahweh no había ofendido a los enemigos de Yahweh los enemigos ofendieron a Yahweh por lo que permitió David que sucediese cuando los enemigos lograron ganar un poco de terreno en esa batalla se atrevieron a blasfemar en contra del nombre de Yahweh entonces por eso llevó castigo David porque lo que uno haga puede traer va a ser o sea si uno hace algo malo es un mal ejemplo si uno dice uno le anda predicando a la gente de Yahweh y Yahushua y lo ven haciendo algo que no debe la gente va a blasfemar de Yahweh y Yahushua y de la creencia por esa persona que hizo algo que no debía hacer entonces lleva castigo por lo que la persona haya pensado y haya llevado en su corazón y oración y demás entonces por si hago la muerte no es enemiga de Yahweh es enemiga se podría decir de la vida y la vida es el hijo de Yahweh y en sí Yahushua el hijo la vida la venció porque la muerte estaba en contra de todo el cuerpo de Yahushua que es el pueblo entonces en realidad Satanás y la muerte son enemigos de la humanidad no de Yahweh Yahweh está solo el pueblo la vida el pueblo